El Vita sé que van a hablar mal de mí, pero no te preocupes por eso Yo voy a intentar lo que sea pa' salir adelante y traerte el peso Dicen que no voy a lograrlo, pero vos no creas eso Voy a darte la casa que siempre soñaste, solo disfruta el proceso Y fronteo problemas mayores, buscando a las de menores Día y noche llorando, haciendo que esto mejore Vos viste que me traicionaron, en la red de mi imagen usaron En la espalda los lleva el asima y ahora donde están, se me viraron Y como explico cuanto extraño mi hermano, lugar vacío en la mesa Adolfo te estamos esperando, veo a un par hablando Parecen libres pecados, mejor no tiren la piedra pa' luego esconder la mano Y la gente haciéndole repeat, a mi tema ya andamos low kit Puesto pa' lo mío, puesto pa' los miles, puesto pa' hacer par de hits Estoy dejando mi vida en esto, por mi madre es que voy a seguir Y le digo a toda mi gente, que no pierdan la fe en mí Subtitulado por Jnkoil